Bueno, es un gusto recibirlos, tenemos el gusto de reencontrarnos con un actor de fuste que hemos visto. Es un actor de fuste que ha peleado las tablas desde distintos lugares y con papeles bien complejos y a pesar de que tiene una figura inolvidable, siempre le logra generar su impronta personal a cada uno de los personajes que representa. Así que señor Don Rolly, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Apostemos a la parte seria del actor. Me encantó lo de fuste, lo voy a decir a mis amigos que empiecen a cambiar ese adjetivo porque venía a decir como actor de carácter, ¿no? Me decía, actor de carácter, que puede ser actor de carácter podrido, actor de carácter, qué carácter que tiene este actor o algo por el estilo. Así que gracias por el elogio. No, al contrario, muy bienvenido. Y conozco menos el trabajo de Abel. Pero muchísima gente lo conoce porque ha sido desde la primera temporada uno de los actores protagónicos en esta saga de El Marginal. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, muy amables. Vienen ahora a representar aquí al Río de la Plata una obra que conocimos por los actores que veneramos. Porque el búfalo americano y Dustin Hoffman para nosotros fue un antes y un después. Claro, claro. O sea que no entraron por la puerta chica. No, no. Bueno, no podían entrar por ella, pero quiero decir, ¿por qué este texto y por qué ahora? Bueno, creo que como todas las cosas a veces conjugan, ¿no? Se da el momento. Creo que este era un momento para Claudio y para mí muy especial. Venimos haciendo cosas muy interesantes y nos ha ido bien en lo que pudimos lograr como actores. Crecimos muchísimo. Y es como que ya nos dan el permiso de hacer esto, creo que es la obra más difícil. Pero es raro porque nos dan el permiso para hacer esta obra que es la más difícil de todas las obras de teatro de las últimas tres décadas. Por la calidad textual, por su calidad literaria. Exacto. Porque revolucionó el teatro en la década de los 70. Entonces nos dan una responsabilidad tremenda. Y estamos asustados. Estamos asustados. Decí que está Abelito con nosotros. Abelito. Abelito, así como decíamos, Abelito tiene poco teatro, pero tiene más películas que se lo hacen ellas. Bien, entendimos. Entonces, su calidad, su calidad actoral hace que realmente armemos un equipo extraordinario con Claudio, Abel y yo. ¿Tú sos el aprendiz? Sí, sí. Él es el personaje del aprendizismo. Claro. Es bien interesante. ¿Y vos sos el dueño de la tienda? Hago un personaje que se llama Don, que es el dueño de la tienda. Claudio hace Tich, que es el socio amigo, que es el personaje que hacía Dustin Hoffman en la película. Claro. Y entre este trío, digamos, que representa algo así como una X revolución ante el capitalismo personal, en esta revolución interna de cada uno, donde cada uno adentro saca su caos afuera y pasan cosas que vos decís que no podés ser, que vos no podés creer que pase todo esto, ¿no? Es como un apocalipsis. La obra tiene eso de interesante porque al no ser coloquial pasa una cosa arriba y otra cosa de subterránea. Claro. Que eso hace que la gente, por un lado, piense, ¿qué está pasando acá? En cualquier momento esto explota, ¿no? Yo no quiero centrarme en este invitado porque no quiero dejar a Abel por fuera de ninguna manera. Creo que obviamente acá se trabaja en equipo. Pero sí quiero decir, antes de ir a ver un avance, que tenemos en una promo de esta obra, ¿qué era hora que te llegara este papel? Sí. Era hora. Es un regalo ya. Era hora. Era hora. Sí, porque se están empezando a juntar con homenaje y todo eso. Y ya me estoy empezando a preocupar. No, no estoy hablando del almanaque. No, no. Yo no estoy hablando del almanaque. Has desafiado con papeles difíciles, muchas veces no protagónicos, pero has desafiado con papeles difíciles crear personajes que, sin embargo, son las bisagras en muchas obras. Y de repente era un papelito en tiempo, pero era un papel muy importante para sostener el momento dramático. O sea que era hora que se te reconociera como un búfalo también en esto. Sí, muchísimas gracias. Un elogio que te lo voy a agradecer. Y eso que te lo digo después de decirte públicamente que la última vez que te vi, te vi de mujer. ¿Eh? De mujer que no te quedaba bien el vestido. ¿No te envidiabas? No, no, para nada. El tuyo no lo envidiaba. El tuyo no lo envidiaba. Estabas en esa casa rarísima. Casa Valentina. Casa Valentina, exactamente. Ese coronel que se transformaba en mujer. Exactamente. Un coronel. Y en este momento de América Latina, encarnar un coronel que cada tanto se reúne en una casa secreta y se viste de mujer. Sí, difícil. Es un búfalo. Es otro búfalo. Es un búfalo. Excelente comparación. Vamos a ir a una pequeña presentación que tenemos. Apenas una ficha técnica de esta propuesta que viene al Teatro Metro. Un estreno imperdible. El búfalo americano de David Mamet. Un plan. Un robo. Una avistad. Una traición. Tres marginales. Claudio Risi, Rolly Serrano y Abel Ayala. Dirección, Luis Romero. El búfalo americano. 19 y 20 de octubre. Teatro Metro. Entradas a la venta por Habitat. Financia Visa. Si ustedes quieren ver estos actores, aprovechen ahora. Porque después se vuelven a rodar, ¿no? Sí. Claudio y yo en principio estamos viendo la posibilidad de arrancar en febrero la tercera temporada del Marginal. Mijo, febrero hace mucho calor para estar en una cárcel, ¿no? Sí, pero las dos temporadas se han hecho en verano, por eso van a repetir, calculo. Bien. Por las complicaciones del invierno. Bien. ¿Y cómo va tu personaje en esta tercera temporada? No, es lo que no sabemos. Todavía no sabemos de qué va la historia. Esto es como Juego de Trones. ¿Se enteran con el libreto cuando llegan al set? ¿Cómo es esto? No, te enterás un poco antes, te avisan más o menos de qué va y después ya nos dan los guiones y empezamos a trabajar. Esas que también ya son, en el caso de Abel y en el caso de Claudio, ya son las personas que ya están hechos, son esos personajes que él ya lo tiene incorporado y que lo único que tiene que hacer es recrear lo que la situación da, ¿no? En este caso... Lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, claro. Bueno, ¿vas a seguir en la sub-21 o ya vas a estar más grande en esta temporada? No, es lo que no sé, es lo que no sé. Pero a mí, bueno, me encantaría que hubiera una guerra, una venganza, una posibilidad de revancha. Bien. Nuestra, ¿no? De los sub-21 con los Borges, con el grupo de Claudio Rizzi. Bien. Nos han traicionado ya varias veces. Bueno, ustedes son un poquito pollitos. Sí, 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 sí. Pero vos decís que ya tienen púas. Y queremos un púas. Ya echaron púa de gallo. Sí, 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 ya estamos curtidos. Ya tenemos piel de serpiente. Y estás con ganas de dar guerra. Sí, muchas, muchas bombas, esas cosas. ¿Cómo es rodar en una cárcel de verdad? ¿En qué sentido? ¿Cómo es rodar? Digo, ¿eso no pesa o ayuda para construir el personaje, supongo? No, la verdad que sí, sí. Hay días que resulta muy pesado ir a la cárcel, el ambiente, el clima, la arquitectura de la cárcel, el clima, lo que estamos recreando. Se hace muy denso cuando pasan muchas horas. Después, bueno, hay que tomarse el trabajo de quitarse toda esa densidad, ¿no? ¿Cómo se hace para quitarse toda esa cosa que a veces es hasta olor? Sí, bueno, yo tengo una familia hermosa cuando llego a mi casa, mis hijas, mi mujer, entrenar, ir a nadar, despejar, ¿no? Como entrar a otro hábitat para desconectar un poco de la jornada de trabajo. Bien. ¿Y ustedes van a llegar a poder hacer algo contra este hombre? Eh, Rolly, el personaje de Rolly, estábamos hablando, como queremos que esté Rolly, a lo mejor incorporemos a la hermana de Rolly para que él pueda ser de mujer también. Ya que lo hizo que estaba en día. Ah, bueno, le queda, tiene el vestidito. Claro. Era un poquito más pitucón. No sé cuál de los dos modelos va a llevar. Si el de militar o el otro, ¿cómo vas a ir a la cárcel? Siempre hay un papel que te cabe y te llega, digamos. Pensemos que si no deja de ser un juego, es un hermoso oficio porque te permite jugar con los elementos que tenés, jugar a verdad, ¿no? Este, y después, bueno, saliste y ya está. Te limpias, este, como decía, había un famoso actor argentino, no me acuerdo cómo, y le decía, maestro, ¿cómo hace para entrar y salir? Claro. Sí, en tu personaje que... Él decía, y para entrar me pongo la gorra y entro. Y para salir, y me saco la gorra y salgo. Dijo, hacer simple es lo difícil. Pero claro, para llegar a hacer simple es lo difícil es todo un camino, todo un recorrido, ¿no? ¿Viviste en situación de calle? Sí, 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 de los 14 años hasta los... hasta que 16, 17, más o menos. ¿Y qué sacó el sapo de ahí? Eh... no, en este caso creo que hay cosas que uno saca, como hay cosas que no se acuerda porque las limpia. Claro. O hay cosas que si vuelven y decís, uy, qué buena esa memoria emotiva, que decís, uy, la voy a utilizar para... Que después que las sacaste, las limpias también. Siempre hay algo que uno saca de adentro, siempre está. El tema que haces con eso después, ¿no? Venís agradeciendo. Pero... de rodillas a la vida, a la gente que me ayudó en el camino, a los que me ayudan cotidianamente. Yo siempre digo, aprendí a hacer teatro, aprendí a ser actor, aprendí en mi oficio. Entonces sí, somos muy paralelos con Abel en el sentido, somos muy autodidactas en muchos sentidos. Bien. Pero ya está incorporado en uno ese gen, digamos, ¿no? Y yo agradezco estar donde estoy porque hay mucha gente que me ayudó. Y así como pude estudiar con maestros... Bien. ...mis compañeros cotidianamente siguen transformándose en mis maestros. Sí, no lo dudo. Abel tiene un privilegio, ¿no? Está metido en una olla donde si no aprendés ahí, es una especie de... Una vorágine de desafíos actorales, de construcción de personajes. Y de repente aparece uno con una prótesis y decís, loco, no podés. Y sí podés y qué maravilloso. Yo ya vengo aprendiendo hace muchos años de Rolly. Realmente hice una película con él hace... Mi primera película, cuando tenía 12 años. Y este es nuestro octavo trabajo que compartimos juntos. Y ahí se te inoculó, ¿no? Se te inoculó el bichito y dijiste, yo quiero seguir en esto. No, en ese momento no. Pero después como me seguían llamando, me seguían llamando. Después de grande ya me di cuenta que quería ser actor. Al principio era un juego, ¿no? Sí, no tenía conciencia. Pero bueno, no, te quiero decir que yo ya de Rolly vengo aprendiendo hace muchos años. Lo quiero mucho a Rolly. Para mí eso, yo siempre digo, está entre los 100 mejores actores del mundo, él está adentro. ¿No te dijo el lugar? No te dijo el lugar, Rolly. Entre los 100 del mundo estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Él dice que los chinos son muchos, ¿viste? Que los chinos son una cantidad. Y te complican el panorama. Claro, lo que tiene que tomar conciencia él y que lo sabe. Es que también así como él aprende de nosotros, nosotros aprendemos de él. Y él. Rescatamos de él su frescura, su espontaneidad. Algo que después de muchos años de trabajo, los actores queremos volver a tener la misma frescura cuando teníamos 20 años. Claro, claro. La locura y qué me importa, vamos para adelante. Claro, claro. Voy a hacerle cabida a la gente que nos está viendo a través de la pantalla, ¿qué les parece? Pero con todo gusto. Que los saluda, por ejemplo, a Florencia Franklin, que dice, unos grandes, los dos, saludos de todo Uruguay. Quiero ir a verlos. Guau, gracias, muchísimas. Vamos a estar el 19 y el 20 de este mes en el Teatro Metro. En 10 días, en el Teatro Metro, el 19 y 20. Bárbara Alex dice, felicitaciones y éxitos. Santi Berrondo dice, César y el sapo. Nada más y nada menos. Y yo los presenté mal, dije, Rolly Serrano y dije, Abel. Claro. Bueno, ya está, ahora la quedé. Susana te dice, ojo, César, de la Sub-21, que tenés al sapo Quiroga arlado. Estoy atento, estoy atento. Ojo, ojo. Estoy atento. Sí, te lo corté y para los demás. Qué grandes los dos, te saluda Susana. Bueno, por supuesto, Ana Gali de Romero dice, un genio el sapo actorazo. Qué gracia. Acá tenés mucha hinchada en el Uruguay. Sí, lo sé, lo sé, porque ya lo viví antes cuando vine. Y hoy, fíjate que esta cosa, ¿no? Qué hermosa, porque lo que son los oficios y son lo que pueden considerar algunos actores jóvenes de mi trayectoria, de mi tiempo de trabajo y de lo que yo pude aprender a esta edad. Y yo esta mañana nos levantamos a desayunar ahí en el hotel donde estábamos. Y estábamos y llamamos a Cose. ¿En el hotel? Claro, desayunando, porque está ensayando. Y entonces yo casi me arrodillo. Hiciste bien. Porque no te podías parar, muchachos. Con un abrazo fuerte ya estábamos. No, por supuesto que nos dimos un abrazo. Pero me refiero a esta cosa de... Era el Villa, ¿entendés? Verlo ahí en una etapa de mi vida donde él me vio empezar. Él me vio a mí empezar como cuando yo lo vi empezar a Belito. Así seguramente que don Villanueva Cose, Chapo, estará viéndolos en el Cine Teatrometro seguramente. Próximos 19 y 20 de octubre. Para despedirlos le pido a la gente que lo haga. Y de esta manera. Me vi las dos temporadas del Marginal, dice Mariela. Muy buena serie. Ídolos todos. Voy a Florencia, unos grandes los dos. Quiero ir a verlos. Ah, ya la había leído, perdón. Alicia Oliveira, grandes actores. Y yo no puedo ver ni serie ni peli de cárceles muy violentas. Bueno, te sugerimos ir a ver esta obra que es maravillosa. Sí, sí. Que se llama El Búfalo Americano en el Cine Teatrometro. Y ahí tenés el doblete de verlos a ellos. Los despido con más comentarios de nuestros televidentes. Que actores, dúctiles como pocos. Rolly, un maestro. Un maestro. Éxitos. Muy bienvenidos a Uruguay. Grandes actores. Divinos. Divinos con El Búfalo. Vamos por ese Marginal 219. Abel Ayala. Ejemplo de vida. Ejemplo de que el camino no siempre es fácil, pero todo llega. Conocí hace poco su historia de vida y me saco el sombrero. Gracias. Tenés una historia de vida que estás construyendo, ¿no? Porque digo, hay una parte de tu vida que sería lo que nosotros llamamos de canteril. No sé cómo le llaman ustedes. ¿Hablamos de villa? Sí, no, pero no... Sí. Bueno, sí, no, 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 porque yo no... ¿Qué significa de canteril? Canteril. Acá tú viviste en un hogar. Ah, sí. Allá. Sí. Pero ¿qué expresa ese término? Expresa un barrio marginal. Ah, sí, sí. Entonces sí, sí. Sí, sí. Pero no villa. Marginal. Un barrio marginal, sí. Bien. Y esta también es tu vida, ¿verdad? ¿Cuál? Esta de hoy. Por supuesto. Mi vida es todo lo que soy y todo lo que tengo y lo que no tengo también. Esta es tu vida de hoy y esta es una construcción en la que has hecho una etapa en la que sos un tipo admirado. Bueno, no sé. Sí. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Claro. No sé qué decirte. Quiero que lo disfrutes. La resiliencia, a veces la resiliencia, la cual yo en parte me siento identificado, te lleva toda la vida. Te lleva toda la vida. Y a veces sentís que nunca termina, que siempre es un examen a rendir y que tenés que estar todo el tiempo demostrando que pudiste correrte, que pudiste aprender y que pudiste mejorarte. Entonces. Entonces, a veces hay preguntas que no puede responderlas. Es como ser mujer, entonces. ¿Eh? No, no, igual te digo la verdad. Yo a mí, obviamente que como uno tiene la posibilidad de hablar públicamente y que te vean muchas personas, pareciera que uno, a mí siempre yo cuando me dicen estas cosas pienso en la cantidad de personas que también están en ese, son resilientes, son emprendedores, son muchas las personas. Creo que la gran mayoría, o sea, de... Una enorme mayoría. Una enorme mayoría. Yo no, yo no, no... Simplemente, bueno, tengo la posibilidad de que salen a la tele y eso, por eso se conoce más mi historia, pero son muchas las personas que realmente hacen un gran trabajo y creo que constantemente nos estamos construyendo las personas. En esa construcción colectiva o personal ustedes pueden tener un momento con estos dos actores, pueden verlos despojarse de su vida personal y encarnar estos personajes. Gracias. La verdad que es una obra bellísima, ganó el premio Pulitzer, viene a estar en nuestro país en dos presentaciones. Estos son los actores que ustedes conocen y que seguramente querrán conocer un poquito más. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos, gracias a la gente por los mensajes. Y hay más, ¿eh? Y hay más, sí, yo me imagino. Y esperamos no defraudarlos y darle lo mejor de nosotros a un público que consideramos que es uno de los mejores. Porque el Uruguay es un público muy especial, muy inteligente y que te vaya bien acá en Uruguay significa que te va a ir bien más adelante. Nos alegra mucho que lo sientan así. Y ya no tenés que dar más exámenes. Ya está. En eso ya llegaste. Todo lo demás habrá que seguirlo construyendo. Por supuesto. Gracias por haber venido esta mañana. Sé que andan recorriendo todos los medios, motivando a todo el mundo. Que tengan mucha suerte con esta movida. Muchas gracias, muchas gracias. Te esperamos. Cerramos este mano a mano con estos dos promisorios jóvenes actores. Tomá.